...de cultura, otro gran tema que hemos tocado frecuentemente en estos días y para quien se está incorporando como público, bienvenidos al Festival Frena la Curva, una iniciativa que durante un poco más de la cuarentena ha aglutinado la innovación ciudadana de este país, respuestas creativas a los retos y los problemas del virus. La cultura por hacer y la cultura por venir es el título de la mesa de debate de 30 minutos de la que ahora vamos a iniciar y la lidera Benito Burgos. Benito es director general de industrias culturales y cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte y también el creador de una iniciativa de gran impacto, un programa que se llama Cultura y Ciudadanía. Benito, ¿estás ahí? ¿Nos ves y nos escuchas? Buenos días, sí. Te doy la palabra, tienes 30 minutos, preséntanos por favor, tus invitados. Buenos días a todos, gracias Antonella, gracias a Frena la Curva, buenos días a toda la audiencia y a mis invitados también en particular, las personas que me han acompañado en esta mesa de debate. Yo no soy director general, la directora general es mi querida Diana Moscoso del Prado, que igual nos está viendo. Yo soy responsable de este programa, Cultura y Ciudadanía, que es un programa del Ministerio que sobre todo trata de fomentar la participación ciudadana en Cultura y gran parte de las reflexiones que hoy estamos compartiendo van de esto. La mesa se la hemos llamado Cultura por venir y sobre todo la Cultura por hacer, es decir, qué cultura deberíamos hacer entre todos y no conformarnos con aquella que se nos venga impuesta por determinadas instituciones políticas, mercantiles, económicas, sociales. ¿Qué cultura necesitamos hacer entre todos? Y aquí, bueno, antes de dar la palabra a mis compañeros, pues yo quería hacer algunos apuntes, ¿no? Y creo que es en torno a esa cultura que necesitamos y creo que es una cultura que debería integrar el conocimiento científico de forma natural, de forma armónica y devolverlo a la sociedad también en forma de relato cultural. Son los retos culturales los que realmente tienen incidencia en el cambio de mentalidades, actitudes y creencias. Es una cultura o debería de ser una cultura que debe leer y reflexionar de forma crítica en torno al uso de las tecnologías. Vemos en esta que yo llamo ya cultura del confinamiento que tenemos unos grandes ganadores, ¿no? De la cultura, digamos, que son las grandes plataformas de contenidos y corremos el riesgo de llegar a una especie de monopolio u oligarquía cultural, ¿no? Y creo que necesitamos estructuras más democráticas donde el dominio público digital, pues tenga una importancia muchísimo mayor de la que hoy en día tiene. Es una cultura también, creo, que debe poner en el centro los cuidados, tanto de las personas como de la naturaleza. Todas las agresiones, ¿no?, que le hacemos a la naturaleza, esta no las devuelve. Y aquí creo que las políticas, ¿no?, los movimientos feministas tienen mucho que decir. Es una cultura también, creo, que debe sustentarse en una acción educativa también que sea, que tenga una importancia medudar. Y todo esto nos debe llevar a nuevos diseños, nuevas arquitecturas institucionales, nuevos sistemas operativos, hablamos en estos términos, porque son tan de uso, tan corriente, y que afecte a las políticas culturales públicas, por supuesto, a los modelos institucionales también, y que sobre todo sea capaz de cuidar de los trabajadores de la cultura, de todo el ecosistema cultural que estos días y este año va a sufrir tanto, ¿no? Entonces, después de esta introducción, yo sin más, le voy a dar la palabra a mis compañeros para que también puedan profundizar en estas reflexiones preliminares que he compartido con todos. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a María Montesino. María Montesino es socióloga, es productora cultural también, en ámbitos como la ecología, los feminismos, las artes experimentales. Dirige, entre otras acciones, entre otros proyectos, la revista de arte y pensamiento La Ortiga. Y es también, tiene otra faceta también profesional, ¿no? Y de sustento vital, que es la ganadería agroecológica. Creo que María nos va a ser capaz de conectarnos, ¿no? También de una forma natural y más íntima y más directa con lo que es el territorio, con lo que es la naturaleza, con lo que es el medioambiental. María, por favor, cuando quieras. Buenos días. Bueno, un saludo a todos y a todas. Intentaré ser breve para ajustarnos a los tiempos. Soy muy mala mirando al agujerito este que es la cámara. Pido, por favor, que me disculpéis si miro hacia los lados, ¿no? Cuando se plantea la pregunta de las culturas por hacer, de las culturas por venir, a mí me gustaría pensar en imaginarios, en cómo podrían ser las cosas sin fronteras, ¿no? Y he pensado como en tres grandes bloques, reivindicando un poquitín también el campo en el que me muevo de la producción de alimentos y de la ganadería extensiva. En este sentido, propongo como tres líneas para pensar nuevas formas de hacer cultura, una que sea la de las culturas extensivas, otra culturas ecofeministas y otra culturas que gestionen lo común. ¿Por qué culturas extensivas? Extensivas quizás en un sentido que rompa esa intensidad, esa hiperactividad que estos días nos encontramos tantísimo en internet, ¿no? No puede ser esa intensidad el espacio deseable de la cultura, entiendo. Extensiva también en el sentido de que se extienda más allá de lo propio cultural, del hecho cultural en sí mismo entendido de una manera simple, ¿no? Como si la cultura solamente habitara en un teatro, en un cine, en un artefacto y no habitara también en lo social, en lo ecológico, en lo político, en lo económico, por ejemplo, ¿no? Y extensiva también extendiéndose a otros espacios que se puedan redefinir y que se puedan reapropiar. Una cultura extensiva también que tenga en cuenta los territorios, es decir, que tenga en cuenta lo local y lo global, lo local, esa urdimbre que se teje en los territorios locales a través de tejidos asociativos, a través de propuestas a pie de obra, ¿no? Con las manos muy metidas en la tierra. Una cultura extensiva que también entienda la biodiversidad de los ecosistemas y en la introducción de Benito yo creo que lo ha dejado claro también, es decir, la naturaleza es necesaria, la biodiversidad como metáfora también nos enfrenta a contextos heterogéneos, a contextos de conflicto, a contextos de sostenimiento de la vida, donde el ser humano no está siempre en el centro, sino que hay animales, hay naturaleza, hay otros seres con los que convivimos en esa red. Culturas ecofeministas porque creo que el ecofeminismo nos trae las luchas feministas contra todo tipo de brechas digitales, de género, económicas y lo vincula también con las luchas ecologistas, ¿no? Y creo que es muy necesario también en este sentido recordar el grandísimo papel de las mujeres en la cultura, en la cultura de la producción de alimentos, de lo doméstico, de lo artístico, de algo interesantísimo que es la politización de lo doméstico, que a mí me parece fascinante, ¿no? En las culturas populares. Creo que el ecofeminismo puede aportarnos quizás ese guiño, esa mirada hacia la naturaleza y hacia los feminismos desde otro punto de vista, ¿no? También con las luchas anti-extractivistas contra un capitalismo que genera múltiples violencias contra los cuerpos, los contextos, los animales, los entornos. Y por último, y para no extenderme, unas culturas que se basen en el común. En el común no entendido como comunidad excluyente, sino en lo común que nos une como seres vivos en este planeta, en la Tierra, ¿no? Este común se habría de gestionar, yo entiendo que también con modelos de gobernanza abierta, de participación ciudadana y pública, todos tenemos derecho a acceder a la cultura, derecho a participar, derecho a hacer cultura, de hecho todos hacemos cultura, independientemente de lo que nosotros hablemos hoy aquí, la cultura se seguirá haciendo y seguirá viniendo en múltiples escenarios, ¿no? Y por último, incidir en que lo común no tiene que atender exclusivamente a un criterio económico, sino que creo que las culturas, por hacer, deberían de reflexionar y mucho sobre la parte social, la parte de cohesión, de vínculo, de tener derecho a vivir una buena vida, no en el sentido económico, sino en el de desarrollo de relaciones o de estar en una comunidad sensible, ¿no? A los problemas de las personas. Y por resumir, lo dejaría ahí y yo creo que con esto lo dejamos. Gracias. Dupendo, María, muchísimas gracias. Creo que ha sido, bueno, en fin, un repaso también súper sugerente en torno a muchísimas cuestiones, ¿no? Que cada vez son más pertinentes, más urgentes en el debate cultural. A continuación vamos a pasar a dar la palabra a Susana Moliner. Susana Moliner es una productora cultural responsable del proyecto DREADY Projects, que tiene diferentes, ¿no? Diferentes partes, diferentes líneas de trabajo y se mueven en campos como la interculturalidad, la cultura comunitaria, el diseño participativo de proyectos, la co-creación y también los procesos transdisciplinares, que son también creo claves para abordar las problemáticas de un mundo cada vez más interconectado, más complejo. Susana, por favor. Muchísimas gracias, Benito. Muchísimas gracias a la organización por la invitación y nada, lo primero recojo completamente el marco que ha propuesto María. Además, una de las partes primeras que quería justamente mencionar era esa propuesta de resignificar esa cultura comunitaria con lo concreto, lo pequeño, lo que genera y da sentido a la vida en común. Entonces, en el marco de las palabras que ha comentado María, quería apoyar un poco y mencionar la crisis civilizatoria que estamos viviendo y que nos ofrece en la mirada de generar y pensar proyectos de carácter comunitario, pero también de carácter intercultural, vinculándose a otros territorios, a otras comunidades, a otros imaginarios, que ahora mismo se ha quebrado una manera de entender el mundo que creíamos unilateral, una manera de representar el mundo y de entenderlo que provenía de una civilización, la nuestra, que de alguna manera marcaba la pauta. Ante esa caída, ante esa ruina del modelo civilizatorio y ese modelo productivo de consumo, que entendía el valor de cambio, no el valor de uso de lo social, de lo cultural, creo que se abre un campo de posibilidad muy interesante, una oportunidad de trabajar desde lo fundamental, desde lo concreto, pero lo que nos atalla a nosotros en tanto que centro es de repente descentrarnos. Entonces, como comentaba María, ser uno más entre muchos y esa posibilidad de abrir y de ser conscientes de que somos uno más entre muchos, entre seres vivos y no vivos y de repente tomar conciencia de esa finitud, de que el planeta no da más de sí, creo que podemos aprovecharlo como una forma de producir y proyectar y trabajar desde una perspectiva más humilde, ¿no? Más desde producir procesos de trabajo, de que realmente hay una intención de capacidad de escucha al que está fuera, ¿no? Y de alguna manera dejar de importar soluciones, me refiero sobre todo cuando trabajamos en proyectos de cooperación cultural con otros territorios, sino más bien compartir preguntas, ¿no? Y recogiendo una pensadora, ¿no? Donna Haraway, que hablaba de responsabilidad, ¿no? De compartir responsabilidades, en tanto que la habilidad de responder en común, sobre lo común que comentaba antes María. Y ante eso, ante esa apertura de mundos posibles, hay un riesgo, ¿no? De repliegues identitarios, ¿no? Ese confinamiento que estamos viviendo, donde cada uno se halla esa distancia social, donde la cultura creo que, entendida como esos procesos de generar sentido colectivo, tiene una responsabilidad muy fuerte para generar otro tipo de narrativas, otros modos de estar y de ser, que muestren y experimenten esa interdependencia que tenemos como personas humanas y entes no humanos que habitamos este planeta. Y para sobrellevar la idea de mundo común, ¿no? De casa común, donde, como decían algunas personas por Twitter, ¿no? Eso de que no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Y esa sensación de compartir ese mismo mundo necesita justamente de posibilitar escuchar otro tipo de narrativas, otro tipo de interpretaciones de la vida común y social. Y por lo tanto, creo que ahora mismo la cultura necesita trabajar desde lo concreto, desde lo existente, desde lo que sostiene la vida y apoyar procesos que tengan que ver con lo relacionar. Y sobre todo, y creo que en ese sentido, abandonar el evento, lo concreto, y más prepararnos para el acontecimiento, para lo que viene. Y para eso yo creo que es muy importante cuidar, amasar, vuelvo cogiendo una modelo así como si fuera una cocina, ¿no? De fermentar esos posibles, esos vínculos entre diferentes, habitando ese conflicto que mencionaba María. Y por lo tanto, habitar esa pregunta compartida, ¿no? Esa corresponsabilidad. No hay unos más y menos, sino todos estamos con la posibilidad de ofrecer otros modelos para poder vivir y habitar la vida de una manera digna. Y perdonar la extensión. Gracias. Muchas gracias también a ti, Susana. Subrayar, creo, has sentido tú y has sentido María, ahora la apreciación de lo doméstico, la culturalización de lo doméstico, la relación doméstica, ¿no? La importancia de las microhistorias, ¿no? Estos días. Y creo que eso también es una escala que desde lo cultural tenemos que saber valorar y tenemos que saber fomentar. José Luis, vamos contigo. José Luis es comisario de proyectos culturales y artísticos que navegan, que cruzan aspectos como tecnología, cultura digital, innovación, innovación social, arte, diseño. Es responsable o el comisario del apartado del Festival Sonar, Sonar Más D, y de exposiciones como Big Bang Data o del Festival Tentacular, que habla de tecnologías críticas, ¿no? Y que tiene ese rollo de batallero. José Luis, desde ese otro foco, ámbito, ¿no? Que estos días es muy presente, que es la tecnología, que es la cultura digital, ¿qué futuro nos puedes vislumbrar y qué futuro también crees que deberíamos entre todos construir? Hola, Benito. Buenos días. Buenos días a todos, Susana, María, y gracias por la invitación para estar hoy aquí en esta conversación tan importante ahora, creo. Bueno, yo me pregunto si ahora es un momento para hablar de futuros o un momento para hablar de prácticas y de espacios y de ensayos. Personalmente siempre he pensado que una de las dimensiones más potentes de la cultura y más importante de la cultura es, a veces, cumplir la función de laboratorio de la sociedad, de ser el espacio donde la sociedad es capaz de imaginar que no hay nada predeterminado sobre la manera en la que vivimos y que no es inevitable vivir de una manera radicalmente diferente, que la cultura a veces es un espacio seguro en el que nos podemos hacer preguntas que son más difíciles de hacer fuera de él y que la cultura es un espacio de encuentro en el que podemos imaginar escenarios especulativos, cómo serían las cosas si cambiáramos estos parámetros. Y en los últimos seis semanas, siete semanas que hemos aprendido eso a través de un choque de realidad, resulta de repente que no había nada definitivo de nuestra manera en la que vivíamos, que si hacía falta y si no había otra alternativa, cambiarlo todo, no solamente era posible, sino que era inevitable. Leí hace un rato al escritor de definición Kim Stanley Robinson en un artículo que publicaba en el New Yorker en el que dice que el virus ha reescrito nuestra imaginación y creo que esa imagen de que ahora imaginamos muchas más cosas como posibles o inevitables es un escenario socialmente nuevo o que tiene algo de tremendo cambio de las condiciones en las que vivimos. Nadie puede decir ahora cómo vivíamos hace seis semanas, será natural e inevitable, porque solo en este periodo de tiempo tan corto hemos aprendido que se puede vivir de otra manera. Y por lo tanto nadie podrá decir que no hay otras maneras de vivir que no solamente son posibles, sino que parecen totalmente inevitables. Porque si algo hemos aprendido quizás en estas semanas también ha sido que este escenario no era un escenario tremendamente improbable desde la perspectiva científica. Para los epidemiólogos incluso era la posición por defecto. Tarde o temprano vendrá una pandemia de estas dimensiones y eso no se podrá evitar. ¿Qué podemos aprender ahora que sabemos que hay muchos otros consensos acerca de cómo nuestra forma de vida es improrrongable y de qué manera podemos crear las bases y las reglas sobre las que nos preparemos para esos otros choques sistémicos que pueden venir y que pueden venir en cualquier momento en formas de otros cambios tan fuertes, tan grandes y tan determinantes como este? En ese sentido, yo ahora desconfío de las respuestas definitivas. Desconfío del que nos diga que hay una serie de escenarios que son inevitables, sobre todo si están mediados por dispositivos tecnológicos, por configuraciones políticas. Creo que ahora está todo en el aire por decidir y que no somos los únicos que vemos esto como una oportunidad. Yo que firmo todo lo que han dicho María y Susana, soy también creo muy consciente de que los que estamos imaginando que la ineterioridad de una cultura de proximidad, de cercanía, de comunidad, de construcción, no somos los únicos que estamos imaginando en este momento. Cada distopía es la utopía de alguien que no eres tú. Entonces, tenemos que pensar, creo, con las herramientas que tenemos y que creo que somos muy conscientes de cuáles son porque también llevamos 20 años, 25 años de prácticas de innovación social, de dispositivos de compartir conocimiento, de crear alternativa a los grandes monopolios del conocimiento y de la cultura para salir ahí a presentar un escenario que ensayemos en estos nuevos espacios que podemos crear de manera compartida. Y nada más, yo creo que me gustaría que pudiéramos empezar a intercambiar cosas cuanto antes. Pues nada, muy bien, gracias. También a ti, José Luis. Bueno, tú has dicho que está todo en el aire, ¿no? Está todo por decir y justamente es un poco lo que sigue en un espacio como este definición de la turba. Esa es el marco también de un gobierno o no, un departamento que se centra en el paso de la vida de la turba y no va a asociar, ¿no? Entonces, y me dice que hay una pertenencia clara en los modelos y procesos institucionales. Y esta va a ser la siguiente pregunta que os voy a formular. ¿Qué modelos institucionales necesitamos, necesitamos, fundamentalmente lo público, que lo público trata de afrontarlo y de venir en las acciones como lo que está? ¿Cuál es el papel de la turba y de la turba y de la turba y de la turba y de la turba? Además, hicimos la empresa, María, si quieres, entre a tú, os pido que, en muy concreto, tres propuestas, ¿no? Tres propuestas muy específicas para estos nuevos modelos institucionales. Vale, yo seré muy concreta. Yo, haciendo este ejercicio un poquitín de, bueno, pues de imaginar, ¿no? Como creo que estamos haciendo todos y estando totalmente de acuerdo con José Luis, que no somos los únicos que estamos imaginando el futuro, sino que todos ahora mismo están maquinando posibilidades, ¿no? A mí se me ocurren tres, a priori. Una, la renta básica universal, es decir, la renta básica hubiera protegido perfectamente a las personas que trabajan en el mundo de la cultura, al igual que al resto de personas por el mero hecho de vivir. Vivir cuesta, cuesta mucho esfuerzo. Una segunda propuesta sería un modelo cooperativo cultural. Yo pertenezco a cooperativas en el mundo ganadero y, sin embargo, en el mundo cultural encuentro muchísimos más egos, muchísimas más riñas. Y creo que las cooperativas podrían defender intereses comunes y protegernos también de problemas comunes en un momento dado. Y una tercera propuesta sería entender la cultura como una actividad esencial. Igual que yo puedo salir a trabajar el campo para producir alimentos, que esa cultura sea entendida como algo esencial, porque es esencial en la sociedad, como vínculo, como proceso, como capacidad de desarrollo personal, colectivo, etc. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias María, sobre todo también por la concreción que has mostrado. Seguimos con Susana, por favor. Sí, o sea, me encanta estar después de María porque suscribo cada una de ellas y era justo además varias de ellas las que iba a comentar, o sea, que maravilloso. O sea, retomando también un poco las propuestas de alguna manera que añadiría y también conectando un poco, lo decía José Luis, de que hay otra gente moviéndose y pensando estas cosas, sí que creo que en esa cuestión de amplitud de campo hay otros territorios que históricamente ya han pensado otras cosas, ¿no? Que de repente eso de dejar de ser el centro no solamente desde nuestro lugar, sino que desde otros territorios ya ha habido este choque civilizatorio anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que es interesante como conectar con esas otras prácticas desde otros territorios y otros imaginarios culturales. En tanto, las medidas concretas, renta básica, justamente recuperar que el valor social y cultural, la cultura es deficitaria, por lo tanto el valor económico de la práctica cultural no tendría que estar en el centro, sino que desde la administración pública se tendría que favorecer proyectos y espacios, instituciones que trabajen con un valor comunitario claro de transformación social y por otra parte sí que pienso que sería interesante que desde lo público se cuidara ese ecosistema de agentes comunitarios, el otro día hablando, preparando esta charla, hablando de lo micro y de lo macro, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca esa sensación de pequeñas iniciativas y procesos son muy importantes, su impacto depende de la capacidad de vincular y de generar política pública en tanto que existen las cosas concretas sobre el territorio y por lo tanto la administración pública puede ser una herramienta, un garante de que ese ecosistema suceda, ¿no? Facilitando a nivel de ayudas, de tipo de herramientas más legales para esa posibilidad de cooperativas, ¿no? Y de esa economía social alrededor de la cultura, que nunca ha sido el caso, no ha sido más la industria cultural. Y tercer punto, en relación justamente con otros imaginarios y otras maneras de entender lo cultural, en nuestros territorios tenemos la gran riqueza de tener la presencia de otras comunidades culturales que habitan nuestros lugares y no hace falta irse a Senegal o a la India o a Perú o a Ecuador, sino que tenemos personas de esa riqueza cultural en nuestras ciudades y creo que abrir la cultura también a esos otros espacios donde habitualmente lo comunitario y la innovación ciudadana, pues en el caso de María es maravilloso porque se habla de lo rural, pero muchas veces en el caso de la ciudad los perfiles de personas que participan en estos espacios siempre son los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir a otro tipo de perfiles en espacios de innovación ciudadana? Yo voy a ser súper directo y creo que solo voy a proponer una, porque solo con esa una casi me basta. Yo creo que la cultura merece una silla en los espacios de decisión de políticas de innovación, sencillamente. Creo que fuertemente que estos días, por ejemplo, en una gran devolución a la sociedad, lamentablemente hemos fomentado una visión de la cultura casi juglaresca, casi como de salir a entretener y apoyar a la gente, a cantar desde los balcones, y todo eso está muy bien, pero la cultura se basa también en la idea, como decíamos antes, de que desde la cultura se imagina que otras formas de vida son posibles. Yo creo firmemente que no hay innovación social sin innovación cultural y que no hay innovación científica y tecnológica que no acabe proyectando nuevos escenarios sociales en los que la cultura es un agente determinante. En los últimos años hemos ido avanzando progresivamente en reconocer a la cultura como una comunidad de producción de conocimiento en el ámbito de la investigación. Los artistas también son investigadores, son otra clase de investigadores que los investigadores científicos interseccionan en muchas cosas con las ciencias sociales. En políticas de financiación de la innovación, en espacios de decisión acerca de imaginarios de nuevos escenarios, los artistas, los creadores, son imprescindibles porque tienen grandes cosas con que aportar. Así que reconozcamos que la cultura, más allá de esta visión juglaresca, es una de las fuerzas de campo y de transformación cruciales y más en un momento que marca claramente un escenario social de cambio radical como el actual. Ya cuando salgamos a las calles empezaremos a ver que el ancho de las aceras se ha extendido, que hay menos coches en la calle y algunas calles ya no volverán a ser calles por las que circulen los coches. Esa transformación es una transformación también profundamente cultural y tenemos que pensar la cultura desde ahí. Muy bien, yo quería, para cerrar el debate en torno a los modelos institucionales, también quería preguntaros también muy rápidamente por el papel de los individuos, de la ciudadanía, ¿no? En esta situación, hemos visto que en situaciones de crisis, en la lógica de la nuestra, de repente, son los individuos, con dificultad, con su sufrida, con su sufrida, con su sufrida, que son capaces más allá de las estructuras, de poner solución a muchos déficits, ¿no? ¿Cómo volver a la ciudadanía tan rápido en esos procesos de reinvención, o de innovación en los procesos de gobernanza también, me refiero? Sí, yo, por ejemplo, creo que ahí a la ciudadanía, a través de modelos de gobernanza abiertos, de participación ciudadana, cumple un papel fundamental y me remito a la necesidad de que los ayuntamientos, de que los sitios desde lo micro, ¿no? Nosotros aquí estamos continuamente participando a través del Consejo Ganadero, la Junta Vecinal, los ayuntamientos pequeños, los municipios, tienen una labor muy importante y la gente está deseando participar y está deseando decidir cómo poder participar en cultura o cómo gestionar esos bienes comunes, culturales, patrimoniales, etcétera. Y creo que ahí, lo micro, hay una capacidad, una posibilidad muy importante de participación ciudadana. Sí, pues justamente ligando un poco a lo previo que había comentado, sí que me parece importante también como medida que lo ciudadano y lo participativo, hay una parte de la población que vive en nuestras ciudades que no están regularizadas, uniéndonos a la campaña también de regularización ya, porque hay mucha gente que no puede, artista y no artista, que por su situación legal no puede participar de manera activa y concreta en esos espacios de participación ciudadana que creo que son básicos y necesarios para que se produzcan estos espacios de innovación, de adelantar y de imaginar eso que puede llegar y que forme parte de un común. Y por otra parte, sí que es verdad que me parece muy interesante también los espacios autogestionados, los centros sociales autogestionados, que generan ese tipo de experiencias, de laboratorios, donde la iniciativa individual está anclada en un trabajo comunitario, colectiva y creo que son espacios también donde sí que se puede testear y mapear modelos de gobernanza compartidas entre lo público y lo común y ha habido diferentes experiencias en esta ciudad, en Madrid, y creo que podría ser muy interesante como promover ese tipo de espacios de participación mixta en los que se vincula y ver a la administración pública como un igual, no como alguien que de alguna manera te coarta, sino como que puede ser un trabajo de cooperación muy necesario e interesante. Yo voy a lanzar, a comprar una lanza por operar en multiescalas. Y operar en multiescalas quiere decir que no hay un modelo de gobernanza ni una arquitectura de participación que sea por defecto la única que necesitamos. Yo creo que la cultura hemos sido en los últimos diez años en este país increíblemente buenos en confrontar o poner unos modelos frente a otros. Y yo siempre pensaba, no creo que en el mundo de educación nadie crea que tengas que escoger entre guarderías de proximidad y grupos de investigación académica de alto nivel. Sencillamente las configuraciones institucionales responden a necesidades muy diferentes. Entonces yo creo que en todo el espectro que hay, desde los espacios autogestionados de participación de proximidad hasta la gran institución cultural de escala nacional, hay múltiples modelos de rendición de cuentas, de participación, de abrir procesos y transparencias, pero no necesitamos más de uno o más de otro. Creo que necesitamos el espacio de proximidad tanto como la gran institución que acoge a millones de personas al año. Porque sencillamente no todo se puede hacer desde el mismo marco de referencia. Son instrumentos distintos y los necesitamos a todos. Nos quedan creo que tres o cuatro minutos. Hay un par de temas también, quizá un minuto y medio. Un minuto y medio. Pues bueno, entonces yo casi que cierro. Cierro tres apuntes muy concretos. También creo que es importante también que desde la cultura pensemos la noción de tiempo, las temporalidades de la cultura. Tiene que ver con el concepto comunicativo, para la cultura mental. Estos días hemos tenido la suerte de recuperar esa otra noción del tiempo, de la lentitud, y también la noción de espacio, a los espacios de la cultura. Y aquí también es muy importante unir a la escala, reivindicar también la importancia de las periferias, de los márgenes, de los proyectos descentralizados, y por último también estamos ante retos nuevos, probablemente no nos llegan las palabras, no nos llegan los relatos. Creo que donde no llegan las palabras que tenemos actualmente, las historias, ahí es donde la cultura tiene que inventar otras. El gran pensamiento, también lo decía Haraway, surge cuando nuestras palabras, nuestras historias, nuestros relatos acaban. Y ahí tenemos que estar también la gente de la cultura pensando también en nuevos relatos, en narraciones para todo el sector. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Benito, y a María, Susana y José Luis. Muchas gracias por hablar de la cultura de esa manera, de una manera sistémica. Habéis sembrado algunas ideas que luego vamos a retomar. Vamos a hablar de renta básica, vamos a hablar de cooperativismo, de otros aspectos que habéis mencionado. Gracias de nuevo a los cuatro. Y seguimos, es el festival Frena la Curva.